Pero me parece que a nivel de oponente por oponente, no podría decir que Kenny Omega ha tenido de repente defensas más difíciles que Roman Reigns. ¡Hey lesion manacos! Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz viernes. Como todos los viernes les traigo un tema algo diferente, alejado de los análisis de show semanal. En esta ocasión, porque ustedes lo venían pidiendo, vamos a reaccionar, vamos a hablar sobre el Top 500 de Pro Wrestling Illustrated que fue dejado a la luz pública esta semana, causando polémica, causando debate, causando controversia, como todo lo relacionado en nuestro deporte. Antes de arrancar, señores, tengo que aclararles un tema, un punto muy importante. Pro Wrestling Illustrated es la revista con más prestigio en el mundo del wrestling. Nació en los años 80, en 1980 o finales de los 70. Y desde entonces se han estado dando premios que podrían considerarse de repente como el balón de oro de nuestro deporte. El balón de oro del wrestling. Yo creo que sería de repente una buena semejanza con el fútbol. Es como el premio más prestigioso que te pueden dar en un año calendario. Hablando de año calendario, sí, señores, estos premios van desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año. Estamos hablando de 12 meses en concreto. Otro punto súper importante, Pro Wrestling Illustrated se maneja dentro del KFAE. Aquí no cuenta, ojo, repito, aquí no cuenta que si una empresa le dio un push exagerado a un luchador, que si uno tiene más movidas que otro, que si a mí me gusta cómo lucha este y no me gusta cómo lucha el otro. Esos criterios no entran en este top 500. Así que olvídense de eso. Los criterios que entran en esta premiación de Pro Wrestling Illustrated podría ser impacto mediático, victorias y derrotas, títulos conseguidos y así otros que están dentro del KFAE. Bien, habiendo aclarado ese tema importante, vámonos entonces a revisar la lista y a ver qué fue lo que pasó. Por qué unos están molestos, por qué otros están felices, por qué hay tanta discusión por este listado. Ya estamos aquí en la página de Wikipedia, donde podemos ver los últimos ganadores con todos los años y todo. Si ustedes lo quieren ver, simple y sencillamente escriban Pro Wrestling Illustrated en Wikipedia y pueden revisar la lista completa. Ok, año 2021, el número uno se lo dieron al actual campeón de AEW, Kenny Omega. El segundo lugar es para el campeón universal de WWE, Roman Reigns. Y el tercer lugar es para el campeón de WWE pesado, Bobby Lashley. De ahí vienen otros nombres como Drew McIntyre, Kota Ibuchi, John Moxley, Will Ospreay, Finn Balor, Shingo Takagi y Reese Swann. No sé qué hace Reese Swann ahí, la verdad, esto es como... Olvídense de esto. ¡Ajá, se mamó! Ok, vamos a hablar porque yo creo que la controversia está en el primero y segundo lugar, como siempre. El año pasado también se lo llevó AEW, en esa ocasión con John Moxley y Adam Cole de NXT quedó de segundo lugar. Y el año 2019 Seth Rollins de WWE se lo llevó. Y Daniel Bryan, AJ Style, Kofi Kingston, la verdad, en los últimos dos años se han estado repartiendo los lugares entre AEW y WWE porque son las dos empresas que tienen, de repente, más proyección en las redes sociales, en la televisión, etcétera, etcétera. Bien, Kenny Omega de número uno y Roman Reigns. Yo creo que esto, señores, sí, siempre queda subjetivo, siempre queda a la decisión del fanático, si a ti te gusta uno, si a ti te gusta otro. Pero basándonos en lo que son los criterios que se utilizan en esta lista, hay que ver el impacto mediático de ambos luchadores. Durante el último año calendario, que ha sido el año del Turnhill de Roman Reigns, yo creo que Kenny Omega no ha tenido el impacto mediático que tuvo Roman Reigns. Partiendo por ese criterio, creo que Roman Reigns sí le gana a Kenny Omega en impacto mediático. ¿Por qué? Porque el Turnhill de Roman Reigns ha sido una de las cosas que más ha levantado a WWE, en específico a SmackDown, desde que ocurrió, desde su regreso el año pasado. Sinceramente, sean que no fanáticos de Roman Reigns, que odien a Roman Reigns, si tomamos en cuenta este criterio, Roman Reigns le gana. Entiendo que Kenny Omega ha tenido algún tipo de impacto por ser un múltiple campeón. En el último año fue campeón de AAA, campeón de TNA, campeón de Impact y obviamente campeón de AEW. Me parece que la verdad, aunque haya ganado varios campeonatos, Roman Reigns se ha cargado a SmackDown al hombro, le ha dado aún más proyección de la que tenía la marca azul y eso se ha reflejado en los ratings. Y sinceramente creo que eso es un punto a favor de Roman Reigns. Hablando de títulos conseguidos, creo que aquí no hay discusión. Kenny Omega también se le lleva por calle a Roman Reigns porque simple y sencillamente hablar de un múltiple campeón teniendo en su poder tantos campeonatos como TNA, Impact, AAA y AEW. Yo creo que Roman Reigns no podía competir en este criterio con Kenny Omega, sinceramente. Y si nos vamos entonces a las defensas titulares o a las victorias y derrotas, me parece, sin verlo sinceramente, sin sacarlo de una cuestión, creo que los dos han estado bastante parejos. Aún así, creo, ojo y creo que las victorias de Roman Reigns han sido mucho más influyentes o han sido mucho más importantes porque la empresa le puso a luchadores súper importantes para que levantara su reinado. Estamos hablando de alguien como Daniel Bryan, al cual al final terminó en Kayfay. Y recuerden que estamos hablando en Kayfay, terminó sacándolo de WWE. Estamos hablando de Jey Uso, estamos hablando de Kevin Owens. La verdad, la lista de rivales de Roman Reigns ha sido mucho más complicada que la de Kenny Omega. Omega ha tenido buenas defensas en AAA, ha tenido defensas en Impact, ha tenido defensas en AEW, pero me parece que a nivel de oponente por oponente, no podría decir que Kenny Omega ha tenido de repente defensas más difíciles que Roman Reigns. Y aquí nos tendríamos que salir del Kayfay para decir que realmente no es culpa de Kenny Omega. El detalle de esto fue que Kenny Omega lo han estado protegiendo por la cantidad de lesiones que tiene y ha tenido buenos combates. Y eso yo lo acepto y todo el mundo hay que aceptarlo. Kenny Omega, a pesar de sus lesiones, ha tenido buenísimos combates, pero a nivel de nombres, creo que Roman Reigns le gana en ese criterio en específico. Hay que ver los otros criterios que tomaron en cuenta, porque aquí también cuenta el voto del editor de Pro Wrestling Illustrated y el voto de algunos colaboradores de esta revista. Así se saca el ganador del top 500 de Pro Wrestling Illustrated. Sencillamente esa es la manera que utiliza esta revista para calificarlo. Yo, o sea, personalmente, yo diría que este último año calendario sinceramente fue de Roman Reigns, pero a mí no me molesta que haya ganado Kenny Omega, porque creo que ambos han tenido buena proyección, han tenido un buen impacto mediático, han tenido buenas defensas titulares. Sinceramente, siendo el uno o el dos, no es que yo me vaya a poner bravo a discutir, yo quería que ganara Roman Reigns, yo quería que ganara Finn Balor, no. Creo que esto quedó ya a criterio de los trabajadores de la revista y me parece que algo que sí influyó y me lo hizo saber un luchamaníaco en Instagram, que yo estoy totalmente de acuerdo con su opinión, es que Pro Wrestling Illustrated tal vez, tal vez tomó en cuenta un poco el hecho de que WWE a lo largo de los años no es que le haya tomado tanta importancia a este top 500, no es que ellos lo utilicen en una promo y decir Roman Reigns ha sido el número uno del top 500 porque es el mejor. Nah, a EW de hecho sí lo toma en serio, ellos toman mucho más en serio toda esta clase de críticas, de premios, de las revistas, de los analistas y hasta en el último Dynamite lo mencionaron, que Kenny Omega fue el número uno del último año en Pro Wrestling Illustrated. Entonces, para mí que tal vez eso pudo haber influido y decir, hey, si una empresa no me va a tomar en cuenta y no me va a decir, mejor se lo doy o de repente estaba muy parejo y eso influyó un poco en decir, ah, acá sí me pueden mencionar, vamos señores, al fin y al cabo es una revista que necesita vender ejemplares y necesita proyección para su negocio. Así que yo creo que eso también pudo haber influido un poco. Si vuelvo y lo digo, si ustedes están de acuerdo en que Kenny Omega fue el número uno, brother, fantástico, sinceramente brutal, la opinión más importante es la tuya. Para mí y con todo el respeto, creo que el año 2020-2021 fue el año de Roman Reigns y ojo que yo no soy fanático de Roman Reigns como luchador. Kenny Omega le da 10 vueltas como performer, pero no entra en los criterios de calificación, lamentablemente. Yo quisiera conocer aquí la opinión de ustedes, si ustedes están de acuerdo con que Kenny Omega haya sido el número uno, si no están de acuerdo, déjenmelo saber por qué no están de acuerdo, pero siempre en la medida de lo posible con todo el respeto hacia los fanáticos que son de Roman Reigns y hacia los que no son de Roman Reigns. Entiendan una cosa y se los voy a decir desde ya, no entra el hecho de que Kenny Omega sea mejor performer, no entra de que Roman Reigns tiene 4 o 5 movidas, de que la empresa le dio un push, eso no entra en los criterios. Tengo que repetirlo varias veces porque sé que hay muchas personas que van a poner, pero WWE es una porquería y todo lo que está en WWE es una porquería, así que por eso gana Kenny Omega. Eso no es un criterio, señores. Así que basándose en los criterios que acabamos de mencionar, digan ustedes qué les parece el listado. Si ustedes creen que Kenny Omega está bien siendo el número uno o Roman Reigns debió tomar ese lugar. Así que con esto nos vamos despidiendo de este video. Recuerden seguirnos en otras redes sociales, dejarle un bello like a este video y nos vemos en una próxima oportunidad en el wrestling. Ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal!